La lucha de uno en el día a día yo creo que es lo que nos hace fuertes. El accidente lo recuerdo como un palo horrible porque éramos todos muy jóvenes. En la última prueba, en Sarajevo, justamente la misma pista que yo corrí en el descenso de los Juegos Olímpicos, pues en la misma llegada se me cruzó un juez de promedrador y el golpe fue muy fuerte. Albert siempre ha sido luchador, ya lo era antes. Lo que pasa es que él luchaba por lo que él pensaba que tenía que luchar. Albert cuando tuvo el accidente, los medios le dijeron que no podía tener niños. Me llamo Cristina, mi papá se llama Albert, es muy rato. Yo creo que tiene que ser algo que se debe reeducar. Todos debemos reeducarnos y normalizar esa situación. Ver con ellos como lo que son, personas normales. Con una discapacidad, pero también con grandes victorias. Victorias incluso mucho más grandes que las que porque algunos de nosotros hayan podido conseguir. Realmente Albert puede llegar a hacer cosas que al resto de los mortales somos incapaces de hacer. Quizá los niños lálidos somos los otros. Un simpático, agradable, entusiasta, un bebés que se divierte. Para mí, vuelvo a insistirte otra vez con lo mismo, es un ejemplo. Y de repente ver a mis padres. Nadie sabe cómo va la silla, cómo se desmonta, cómo va a subirle el escalón. ¿De delante o de detrás? Te lo tengo con el... ...con donde yo estuve. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Nunca tenemos que abandonar nuestro cuerpo porque la calidad de vida es muy importante y tenemos que continuarlo trabajando aunque te vaya pasando un tiempo y aunque siempre tienes que estar confiado de que algún día se va a hacer alguna investigación con buen final y tienes que tener tu cuerpo preparado para ello. ¡Gracias!